Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos Abriéndose camino entre sueños y horror Van pariendo mucha más vida de la que se truncó Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy Y mañana seguirán con fuego en los pies Quemando olvido, silencio y perdón Van saltando todos los charcos del dolor que sangró Desparramándose, madres del amor Muchos son los santos que están entre rejas de Dios Y tantos asesinos gozando de este sol Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz Silueta y catedral, campanas y reloj Y mañana seguirán tapándole los ojos Al cielo para que no pervalle Al dejar de la bomba de los fusilamientos Los compañeros muertos, los desaparecidos No nos han vencido ¡Suscríbete al canal!